La verdad que es muy llamativo que la nueva administración de OSEP haya señalado que hay 200 millones de pesos de déficit mensual, una enormidad de plata, teniendo en cuenta que hace 5 años este tema ya se abordó y se solucionó, entre comillas, porque pareciera ser que la solución no llegó en definitiva, pero lo que propuso el gobierno en aquel entonces era que los trabajadores del sector público aporten no solo la cuota en función de los salarios remunerativos, sino también de los no remunerativos. Es decir, que el blanco y el negro de los trabajadores del sector público y también los municipales que firmaron el pacto fiscal se usan como base de cálculo, que fue progresivo y que se activó plenamente en el año 2021 para la cuota de OSEP. A su vez se ha manifestado que la pandemia, el COVID-19 fue un argumento que determinó en alguna medida el déficit de OSEP. En realidad, durante esa etapa hay muchas prestaciones de la salud que no se brindaron. Hay muchas personas que justamente por la cuarentena no iban al médico o no realizaban algún tipo de controles. Entonces tampoco es cierto que la cuarentena y la pandemia haya generado un mayor déficit. Entonces yo creo que acá hay que hacer un replanteo mucho más profundo. El gobierno tiene que mostrar las cartas. ¿Cómo puede ser que se hayan tomado semejantes medidas que los trabajadores del sector público estén aportando más plata y que sigan con déficit? En el medio, acá hay un severo conflicto de intereses entre el gobernador de la provincia de Catamarca, que es empresario de la salud, y la obra social de los empleos públicos. Entonces me parece que el gobernador no debería seguirle tirando leña al fuego a la sospecha. Cuando él era candidato a gobernador, hizo una propuesta muy clara. La obra social de los empleos públicos va a tener un directorio. ¿Por qué se promovía eso? Porque se supone que un directorio tiene distintos representantes, le otorga también algún grado de autonomía y autarquía, digamos, a la institución, y un sistema de transparencia en la administración mucho más claro. Bueno, eso no sucedió. Entonces, ¿cómo puede ser que se hayan armado directorios en otros organismos del Estado y justo en los CEP, donde el gobernador Raúl Jalil tiene algún nivel de conflicto de interés, no se haya generado el directorio? Y al mismo tiempo tenemos un déficit de 200 millones de pesos mensuales. Y al mismo tiempo al ex titular de la obra social lo designan como director en un sanatorio privado de su propiedad, y al mismo tiempo le dan un índice en el Estado. Entonces eso hace como que puede generar tranquilamente una sospecha, y no una sospecha forzada, de que se le está pagando un sueldo en el sector privado a una persona con un índice del Estado. Entonces yo creo que esta situación hay que cortarla. Y creo que en Catamarca se tiene que dar un debate muy profundo en torno a que quienes están de un lado del mostrador, que es el Estado, no pueden estar del otro lado también. O sea, no se puede ser juez y parte, proveedor y pagador, controlador y gastador. No se puede estar en los dos lados, porque eso atenta contra la preservación y la integridad de la transparencia y de los recursos del Estado, los catamarqueños. Los cambios de tema, ¿qué análisis hacen sobre las últimas novedades o la persona que propondía en este caso el gobernador para ocupar la vacante de juez electoral y minas de Catamarca? Bueno, nosotros ya en ese punto tenemos una posición tomada hace algunos años, ¿no? Durante el viejo gobierno del Frente Cívico y Social se incluyó una muy buena herramienta, que en realidad ya era una realidad en distintos lugares de la Argentina, que era el Consejo de la Magistratura. El Consejo era un órgano, una institución que se creó por ley, estaba bajo la órbita del Poder Judicial de la provincia, integraban legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, el Colegio de Abogados, y cuál era la función que tenía, seleccionar a través de concursos de antecedentes y oposición a los futuros magistrados. Bueno, Jalil lo eliminó, lo destruyó al Consejo de la Magistratura de Catamarca, y en aquel entonces nosotros denunciamos que esto era para tener una justicia, que sea un traje a medida. La primera prueba de ello fue que cuando se alivina el Consejo de la Magistratura se amplía la cantidad de miembros de la Corte y Jalil nombra en la Corte Suprema de la provincia a dos dirigentes políticos que eran afines. Y al mismo tiempo crea este engendro, que es esta comisión asesora de la Magistratura, que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Es decir, que en Catamarca se ha deteriorado el proceso de selección de magistrados. Esto no es un tema menor, porque que vos tengas una justicia independiente, o a todos los ciudadanos de Catamarca, tener una justicia independiente, nos garantiza ser iguales ante la ley, que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y lamentablemente en Catamarca hemos vivido un retroceso con este tema. Y la designación o la propuesta de designación de la doctora Kruk para un juzgado tan sensible desde el punto de vista de lo que son los intereses económicos de la provincia y productivos, como puede ser la administración de justicia en el juzgado de minas, y también en orden a la sana transparencia de los procesos democráticos, como el juzgado electoral, yo creo que es también una muestra más de que vamos a un proceso, y se sigue profundizando un proceso, en que la justicia va a estar en manos de personas que no le deben su cargo a un procedimiento transparente de selección. Se lo deben al dedo y a la arbitrariedad de una persona que es el gobernador Raúl Jalil. Siguiendo en esta línea, diputado, le consulto también un trascendido político en estas últimas horas. ¿Tendría que ver la designación al Tribunal de Cuentas del actual Ministro del Gobierno, Jorge Moreno? ¿Tiene algo para decir en este caso? Yo no puedo aventurar sobre nombres que por ahí circulan, de modo que eso es una decisión que se tomará y eventualmente nosotros opinaremos si es que corresponde opinar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que sería muy sano que el gobernador de Catamarca de una vez designe o promueva designaciones de personas que no forman parte de su propia administración. A ver, ¿no pueden controlar los gastos del Estado, la buena ejecución de los recursos del Estado, el cumplimiento de los procedimientos, quienes también han participado de esa propia administración? O sea, no puede controlar la misma persona que ejecutó. El Tribunal de Cuentas de la provincia va algunos años atrasado viendo las cuentas, ¿no es cierto? Entonces, desde que está el gobierno de Jalil se designó al ex ministro de Economía. Entonces, yo creo que eso no le hace bien a la transparencia de la gestión de los recursos del gobierno ni al sistema de control. El Tribunal de Cuentas de la provincia de Catamarca es actualmente una institución en la cual le pasa un elefante por adentro y no lo ve, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas denuncias, muchos planteos en el Tribunal de Cuentas, no nos han dado bolilla nunca. Entonces, yo creo que eso no le hace bien a la provincia de Catamarca. Entonces, yo apelo a que el gobernador designe a una persona que pueda cumplir íntegramente las funciones que le comprenden por la constitución de la provincia a un órgano tan importante como es el Tribunal de Cuentas de la provincia. El Tribunal de Cuentas de la provincia